hola bienvenidos a nuestra clase de hoy y vamos a estar estudiando primera de Samuel capítulo diez pero vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios oremos padre te doy gracias señor por un nuevo día que nos has regalado gracias señor por tu amor y tu misericordia gracias señor por permitirnos estar aquí señor listos para leer tu palabra señor te pido que nos ayudes que nos llenes de sabiduría que nos llenes de entendimiento que nos des discernimiento padre y que también prepares nuestra mente y nuestro corazón para recibir esta palabra señor con agrado ayúdanos padre a ponerla por práctica en nuestro diario vivir todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús amén bueno este sí hoy vamos a estar estudiando el capítulo número diez en el capítulo número nueve vimos como Saúl era elegido rey como Dios llevaba a Saúl hasta donde Samuel era una cosa bien difícil de que sucediera humanamente porque Saúl no era un hombre que practicaba el la devoción a Dios no era un hombre que practicaba ir a dejarle a ofrendas a Dios ni hacer sacrificios a Dios entonces se pierden las asnas y eso es utilizado para que Saúl vaya a buscar las asnas van en un camino de tres días a varios lugares varias ciudades buscando estas asnas y llegan hasta un punto que ya Saúl está preocupado y dicen no mejor regresemos porque mi papá va a estar preocupado por nosotros pero el siervo con el que iba le dice no ya estamos cerca de donde está el un hombre de Dios el cual es insignia le dice el cual es un hombre que habla la verdad que habla lo que Dios le dice porque acordémonos que Dios decía que él no dejaba caer ninguna palabra de las que Samuel hablaba así es que este siervo es utilizado para llevar a Saúl hasta donde Samuel vimos que llegó Saúl donde Samuel y que no lo reconoció como le digo ya Samuel para este tiempo ya estaba anciano ya tenía muchos años este y él había sido siervo servidor de Dios durante toda su vida y nos dice que iba de un lugar a otro que andaba por varios lugares él vivía en Ramá pero que él iba a varios puntos de el pueblo de Israel haciendo juicio para el pueblo y también haciendo sacrificios y hablándoles de Dios pero Saúl no lo conocía más cuando llega Samuel le dice a Saúl lo que estaba preparado para él y que Dios tenía algo para él y pues después que ya duermen ahí el día siguiente lo levanta para salir para su tierra otra vez donde Samuel le dice que se adelante al siervo que él va a hablar con él le va a decir lo que Dios le tiene que decir o declarar a Saúl específicamente así es que el siervo se adelanta y con eso llegamos al capítulo número 10 donde dice así tomando entonces Samuel dice una redoma de aceite la derramó dice sobre su cabeza y lo besó y le dijo no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel y aquí está no la la elección que Dios estaba haciendo y él le dice no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel si vemos que no le está diciendo no te ha ungido Jehová por rey porque rey va a seguir siendo Dios más lo pone por príncipe o sea Dios el rey Saúl el hijo que viene a ser el príncipe y le dice por su pueblo Israel o sea tú vas a ser el príncipe de este pueblo tú lo vas a dirigir pero el pueblo sigue siendo de Dios o sea el pueblo Dios va a seguir velando por él aunque tú estés al mando aunque tú estés como como director dirigiéndolos siempre va a ser Dios el que va a estar vigilándolos el que lo va a estar cuidando también dice que Samuel lo besó acordémonos que Samuel no no estaba de acuerdo en poner de ahí al principio le 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 dolió mucho cuando el pueblo pidió rey por lo cual el señor le dijo no te han desternado a ti o no te han ha despreciado a ti es a mí el que desprecian así es que haz lo que ellos dicen ponles rey como ellos dicen escucha lo que ellos quieren y dáselo entonces aquí el Samuel besar a Saúl es muestra de apoyo en muestra de aceptación en muestra de que no va a estar en contra de él sino que lo va a ayudar a ejercer su trabajo como príncipe como rey de este pueblo de Israel aquí vemos a un Samuel no fiel a Dios que aunque no estaba de acuerdo con esa elección del rey él obedece a lo que Dios le dice él obedece y unge al que Dios eligió otro punto que no fue Samuel el que eligió al rey fue Dios y aunque sí lo vimos con todas las cualidades perdón con todas las características que Saúl venía que era un hombre alto que era un hombre guapo y que era un hombre de una familia acomodada entonces pero fue Dios el que lo eligió no fue Samuel así es que le dice te ha elegido por príncipe de su pueblo Israel que le quede pendiente que es el pueblo de Dios dice el 2 hoy le dice después que te hayas apartado de mí hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el ritual en el territorio de Benjamín en Celsa los cuales te dirán las asnas que habías ido a buscar se han hallado tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo que haré acerca de mi hijo y le empieza a dar estas profecías no algo nuevo para Saúl pero que él va a empezar a ver o sea como Dios conoce el futuro como Dios conoce lo que viene acordémonos que le está también revelando lo que él traía en su corazón y acordémonos que él era Benjaminita que venía de la tribu de Benjamín Benjamín fue el último hijo que tuvo Jacobo con Raquel el cual cuando iba a dar a luz este se complicó el parto y Raquel muere dando a luz a Benjamín y entonces lo lleva y lo manda directamente hasta la tumba de Raquel que es la la antepasada de los Benjaminitas la antepasada de él de Saúl y le dice van a estar dos hombres ahí es bien específico en la profecía que le da para que un profeta fuera a considerado verdadero considerado real tenían que haber varios puntos los que las profecías tenían que cumplir no solamente un punto porque un punto puede adquirirse por intuición por cómo se ve el panorama pero él le daba pautas específicas de que se tenían que cumplir primero le dice junto al sepulcro de Raquel o sea no podía ser junto al sepulcro de nadie más más que junto al sepulcro de Raquel segundo tenían que ser dos hombres los que iban a estar ahí otra cosa no les vas a preguntar tú nada o sea ellos te van a decir las asnas que habías ido a buscar se han hallado él acordémonos que esa era la preocupación que llevó a Saúl esa era el el problema el que andaba a Saúl por todos estos lados y era algo que le preocupaba pero esto le van a decir ellos no tienen cómo saber qué es lo que andaba haciendo Saúl pero le van a decir esto que las asnas han sido halladas pero no solamente eso ellos no tienen cómo saber la aflicción que tenía Saúl la cual nos los reveló en en el versículo 5 del capítulo 9 cuando le dijo a su siervo a su criado le dijo ven volvámonos porque quizás mi padre abandonada la preocupación por las asnas estará congojado por nosotros ellos no tenían cómo saber que Saúl tenía esa preocupación ellos no tenían cómo saber que él le había hecho ese comentario a su siervo así es que le dicen tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo que haré acerca de mi hijo y fíjense que no dice que le habrá pasado a mi hijo sino que dice que haré acerca de mi hijo y eso me da la impresión acuérdense que en el capítulo anterior estábamos hablando que Saúl no había sido el que había tomado la iniciativa para ir a buscar las asnas que Saúl era un hombre ya de 30 años que ya estaba casado que ya tenía hijos porque lo vamos a ver que bien pronto ya Jonathan va a andar en el ejército junto con él eso quiere decir que ya tenía hijos pero que todavía estaba en la casa de sus padres que todavía vivía bajo el gobierno de su padre al cual todavía tenía que ordenarle lo que lo que hacer y entonces me imagino que el papá porque dice que haré acerca de mi hijo o sea no dice no dice estoy preocupado porque está perdido sino que haré acerca de mi hijo o sea pensando en que era un hombre que ya era adulto que ya tenía responsabilidades pero que no era capaz ni siquiera de ir a buscar unas asnas porque se perdía el mismo y eso tal vez tenía sentido para Saúl porque sabía cómo era su aptitud él sabía cómo era su comportar que en realidad no había adquirido mucha madurez estando ahí en la casa de su padre pero esas son las palabras que le dicen estos hombres que no saben el motivo por el cual Saúl estaba ahí dice el 3 y luego de allí dices si no y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor dice te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel llevando uno tres cabritos otros tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino los cuales luego que te hayan saludado te darán dos panes los que tomarás de mano de ellos esta era una parte espiritual en la cual Saúl no tenía ninguna experiencia porque él nunca había ido a dar sacrificios él nunca había salido pero Samuel le dice te van a encontrar tres hombres específicos uno llevando tres cabritos otro llevando tres panes y otro llevando una vasija de vino y van a y cuando llevaban estas cosas que iban al al lugar a adorar a Dios porque dice que suben a Dios en Betel Betel significa casa de Dios y si dicen ellos que suben a Dios era porque iban a dar sacrificios a Dios iban a adorar a Dios y entonces le dice y te darán dos panes estos tres panes a a lo mejor se los iban a dedicar a Dios esta gente pero le dice te van a dar dos entonces eso era algo también bien inusual que alguien llevara una ofrenda para Dios y que decidiera dársela a alguien no era algo común pero Dios está queriéndole revelar a Saúl que cosas extrañas que cosas diferentes cosas que no son normales le van a suceder a él porque él lo ha escogido como rey así es que le dicen los que tomarás de mano de ellos o sea que no se fuera a negar Saúl diciéndoles no yo no los puedo tomar porque son ustedes los llevan para los sacrificios no de los cuales tomarán le digo sea también ahí tenía que obedecer Saúl no agarrando los pan los cuales también le iban a servir a Saúl para en el camino para alimentarse él y su siervo porque acordémonos que cuando venían del camino dijeron que ya se les había terminado todo lo que traían de comida y todo el pan que habían traído porque el camino era largo era de tres días dice cinco después de esto dice llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos y cuando entres allá dice en la ciudad encontrarás dice una compañía de profetas que desciende del lugar alto y delante de ellos dice salterio pandero flauta y arpa y ellos profetizando entonces el espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre esto era otra cosa que Saúl no tenía conocimiento nada de eso de los profetas de lo que hacían los profetas y le dicen vas a llegar al collado de Dios fíjense cómo se llama el collado collado de Dios eso quiere decir que era un lugar donde estaba la presencia de Dios y que en algún momento ya el pueblo de Israel lo había conquistado pero quienes están ahora o sea quienes están ahí dice que está la guarnición de los filisteos y la guarnición era la las bases militares donde donde se reunían donde hacían todas las fuerzas para ir a los combates los filisteos que estaban ahí en los límites con el pueblo de Israel tierras que como les digo que debían de estar conquistadas por los israelitas pero que por causa del pecado no las por causa del pecado no los habían podido conquistar entonces le dice ahí va a haber un grupo una compañía dice de profetas los profetas casi siempre andaban así en grupos este pero fíjense que eran las cosas que andaban salterio pandero flauta y arpa o sea que estaban alabando estaban adorando estaban cantando al Dios todopoderoso dice y ellos profetizando profetizar no quiere decir solamente decir el futuro no solo implica hablar de lo que viene en el futuro sino que también o sea adorando a Dios hablando en otro tipo de lenguas en adoración a Dios algo que no era normal que no era común entonces le dice pero miren el 6 lo que le dice entonces el espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos no puede profetizar a alguien que no tenga el espíritu de Dios si alguien está profetizando y no tiene el espíritu de Dios es un profeta falso y de otra manera que se puede descubrir un profeta es porque lo que profetizan no se cumple no se hace no no llega a suceder entonces le dice cuando llegues el espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y profetizarás dice con ellos algo nuevo para Saúl ahora iba a profetizar con estos profetas que sabe Saúl de profetizar pero Dios le está demostrando algo nuevo y Dios quiere que a través de que estas cosas se cumplan que Saúl reconozca que es Dios el que lo está dirigiendo que es Dios el que lo ha elegido que es Dios el que lo sacó de su anonimato para ponerlo por príncipe y dice y serás mudado en otro hombre el espíritu de Dios nos transforma el espíritu de Dios nos cambia nosotros solos no nos podemos cambiar solamente el espíritu de Dios segunda de Corintios 5 17 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas cuando el espíritu de Dios viene a uno cuando una criatura es nueva en Cristo Jesús en los tiempos pasados Dios ha bautizado con el espíritu de Dios el espíritu de Dios venía sobre la gente pero ahora en los tiempos de Cristo una vez que Cristo vino a morir por nuestros pecados ahora el que viene a los pies de Cristo es una nueva criatura pero es bien tremendo porque dice las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas o sea que si antes tomaban ya no va a tomar más si antes fumaba ya no va a fumar más si antes andaba en adulterio tampoco ya no va a seguir adulterando o si andaba fornicando tampoco va a seguir fornicando si robaba tampoco va a seguir robando tiene que haber una diferencia cuando venimos a Cristo las cosas ya no van a ser iguales porque nos convertimos en una nueva criatura dicen serás mudado en otro hombre como el hombre viejo que había Saúl no servía un hombre no espiritual un hombre que no buscaba a Dios tenía que ser mudado tenía que ser transformado para lo que Dios lo estaba buscando hacer dice el 7 y cuando te hayan sucedido estas señales dice haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo cuando te suceden todas estas tres señales y que el espíritu de Dios haya venido a ti y que tú hayas profetizado y que tú hayas sentido la presencia de Dios en tu vida entonces le dice haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo le dice diciéndole Samuel Dios está depositando toda su confianza en ti creyendo en ti que vas a hacer lo correcto mire Dios nos da libertad de expresión libertad de hacer lo que nosotros queramos una vez que somos ungido una vez que somos transformado una vez que somos cambiado porque cuando ya somos cambiados nosotros no vamos a querer dañar a Dios nosotros no vamos a querer perdón a no dañar porque no lo podemos dañar no vamos a quererlo hacer enojar no lo vamos a entristecer sino que nuestro deseo va a ser agradarlo nuestro deseo va a ser va a ser hacer lo que él le agrada por eso le da libertad y le dice haz lo que viniera a la mano porque Dios está contigo dice el ocho luego bajarás delante de mi aguilgal entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz espera siete días dice hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que ha de hacer ahí le está dando un un tiempo le dice un luego le dice bajarás delante de mí aguilgal o sea no le dice específicamente cuándo vas a bajar conmigo aguilgal o delante de mí o sea tú vas a llegar primero pero me vas a esperar allá siete días o sea una vez que llegue allá me vas a esperar por siete días para ofrecer holocausto le dice de paz y sacrificar ofrenda pero le dice espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer y estaba dando unas indicaciones específicas las cuales sabemos que Saúl como ya sabemos lo que lo que sigue adelante no sabemos que Saúl no pudo esperar se precipitó al ver la 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 tribulación al ver la aflicción miren cuando el señor nos dice algo creamos en lo que Dios dice miren Dios le había dado todas estas pruebas a Saúl para que él creyera en Dios para que él confiara en Dios para que él supiera que era Dios el que lo estaba poniendo por rey y que podía confiar plenamente en él porque le dicen el siete y cuando te hayan sucedido estas señales o sea señales o sea señales que te comprueban que es Dios el que te ha elegido al cual tienes que obedecer y como les decía cuando Dios nos diga algo obedezcamos y no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor seamos fieles a lo que Dios nos ha dicho creyendo en lo que Dios nos ha dicho no viendo lo que pueden ver nuestros ojos naturales sino que viendo con los ojos espirituales miren no importa que se esté derrumbando todo nuestro alrededor si Dios nos ha dicho quédense quietos quedémonos quietos si Dios nos dice muévanse movámonos pero no actuemos por lo que pueden ver nuestros ojos por la aflicción por la preocupación que tengamos confiemos en Dios si Dios ha dicho sus hijos serán salvos sigamos orando sigamos clamando que a su tiempo nuestros hijos van a ser salvos así es que Samuel le da indicaciones me esperas ahí hasta que yo llegue para que yo te diga lo que has de hacer dice el 9 aconteció luego dice que algo al volver en las espaldas para apartarse de Samuel dice le mudió le mudó Dios su corazón y todas estas señales dice acontecieron aquel día este versículo es poderoso totalmente dice que a no más que Saúl volvió a las espaldas a Samuel que Dios le mudó el corazón le cambió el corazón le transformó el corazón a veces nosotros queremos transformar a la gente a hablándoles diciéndoles una y otra vez y no podemos porque no somos nosotros es Dios el que cambia los corazón corazones es Dios el que transforma los corazones o muchas veces opinamos porque vemos la postura de la gente de la gente que tiene ahorita y decimos no es imposible que venga a servirle el señor es imposible que sea transformado si vemos a alguien tirado en la calle o si vemos a alguien que es está trastornado su cerebro y que anda en la calle mire nosotros no creemos que esa persona pueda cambiar pero es que no es por poder humano humano que eso va a ser posible va a ser la mano de Dios ofrando en la gente transformando a la gente Dios puede transformar a un borracho en un predicador Dios puede transformar a un drogadicto en un pastor Dios puede transformar a una prostituta en una predicadora en una servidora Dios puede cambiar los corazones miren en la historia de del rey Nebucodonosor un rey súper poderoso al cual la soberbia se le se le subió y por lo cual el señor dice que le cambió el corazón de humano y le puso un corazón de bestia el cual fue a vivir siete años como bestia comiendo con las bestias viviendo con las bestias durmiendo ahí con las bestias serenándose allá afuera por siete años dice pero que cuando él levantó levantó su mirada hacia el cielo y reconoció que Dios era el soberano que Dios era el que tenía el control de los reinos de la tierra dice que fue restablecido su corazón fíjense qué poder tan grande que tiene Dios de transformar un corazón en corazón de bestia y de transformar un corazón de bestia corazón humano otra vez mire Dios puede hacer hasta lo imposible por transformar un corazón por eso es que nosotros no debemos de juzgar ni debemos de decir no este nunca va a cambiar porque Dios puede hacerlo cambiar si está en los planes de Dios Dios va a cambiar porque es bajo la voluntad de Dios que él cambia los corazones pero me gusta porque dice aconteció luego que al volver las espaldas y apartarse de Samuel le mudó Dios su corazón inmediato y a veces nosotros queremos cambiarnos nosotros mismos queremos mejorar nosotros mismos y no podemos y a veces medio hacemos cambios pero al final volvemos a caer como éramos antes porque no es bajo el poder de Dios pero cuando Dios cambia cuando Dios transforma es un cambio verdadero hay mucha gente que no viene a los pies de Cristo o que no acepta a Cristo porque dice no yo voy a cambiar primero yo voy a dejar de hacer esto primero y después busco a Dios miren las cosas no funcionan así primero busque a Dios primero entréguenle su vida a Cristo que él se va a encargar de hacer los cambios que él quiera hacer no los que nosotros creemos y pensamos los que Dios quiere hacer él lo va a transformar y lo va a convertir en una nueva criatura como decía en segunda de Corintios aquí todas las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas nos convierte en una nueva persona dice el 10 y cuando llegaron dice allá al collado y aquí que la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él y el espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos estaba cumpliendo lo que Samuel le había dicho anterior que le iba a pasar ahora se estaba cumpliendo dice y profetizó entre ellos dice el 11 y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas el pueblo decía el uno al otro que le ha sucedido al hijo de Cis Saúl también entre los profetas mire la gente se va a admirar cuando lo vea usted cómo era antes cómo era antes de Cristo y cómo es ahora con Cristo la diferencia que hay en usted el cambio que Dios ha hecho en usted dice Saúl también entre los profetas dice que los que lo conocían antes o sea que sabían cómo era Saúl que conocían cómo era el proceder de él que conocían que él nunca hablaba de Dios que conocían que él nunca iba a hacer sacrificio que ni siquiera sabía de la existencia de Samuel ahora estaba profetizando un cambio tremendo imagínense el cambio que uno puede ver una persona que habla malas palabras que vive mintiendo que vive diciendo o robando que vive haciendo todo lo que a Dios no le agrada y que un día es transformado por Dios viene a los caminos de Cristo y ahora lo vemos sirviéndole al Señor con honestidad con sinceridad nos vamos a admirar y vamos a decir wow yo nunca pensé que esa persona pudiera cambiar pero como no es por lo que nosotros pensamos ni es por lo que nosotros podamos hacer sino por lo que el espíritu de Dios hacen cada quien así es que dice que se van a admirar al ver a Saúl o se admiraron al ver a Saúl profetizando y dijeron que le ha sucedido al hijo de Cis era algo extraordinario y diferente a lo que era su naturaleza anterior dice Saúl también entre los profetas se hacen la pregunta porque era algo que no podían asimilar dice el 12 y alguno de allí respondió diciendo y quién es el padre de ellos por esta causa dice se hizo proverbio también Saúl entre los profetas y quién es el padre de ellos o sea diciendo o sea si el papá tampoco tiene nada que ver con Dios si el papá tampoco es profeta si el papá tampoco va a hacer holocaustos o sea cómo es que él está entre los profetas así que dice el 13 y cesó de profetizar y llegó al lugar alto lugar alto era donde se alababa y se adoraba a Dios dice el 14 un tío de Saúl dijo a él y a su criado a dónde fuiste te encuentran a un tío a un pariente a un familiar el cual los interroga y le dice a dónde fuiste y él respondió a buscar las asnas y como vimos que no aparecían dice fuimos a Samuel ay como vimos que no aparecían fuimos a Samuel y si se fijan como dice ya no dice fuimos al vidente ahora él tiene una amistad con Samuel ahora dice fuimos a Samuel ya lo ya le habla con hermandad a Samuel porque ya no es el profeta Samuel diferente porque ahora Saúl también ya fue transformado y ahora ya es parte de la familia de Samuel así que dice fuimos a Samuel dice el 15 dijo el tío de Saúl yo te ruego que me declares que os dijo Samuel viene el tío insistente yo te ruego que me declares que os dijo Samuel y Saúl respondió a su tío nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas y hasta ahí se queda nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas ok fuimos donde Samuel él es un vidente él sabe todas las cosas porque Dios se las revela y eso nos declaró expresamente pero dice más del asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada se quedó prudente aquí no declaró nada dice no le quiso decir nada miren muchas veces nosotros los humanos somos así cuando nos pasa algo bueno cuando es algo de lo que nos sentimos orgullosos queremos que todo el mundo se dé cuenta y lo gritamos a los cuatro vientos lo publicamos por todos los medios pero Samuel este perdón este Saúl teniendo la oportunidad de decírselo al tío se quedó callado y ya para este tiempo ya el corazón de él había sido transformado había sido mudado como dice la palabra ahora él está esperando o sea esperemos a que nuestras acciones demuestren el cambio que hemos tenido no lo digamos con nuestra boca muchas veces lo decimos con nuestra boca pero declaramos todo lo contrario con nuestras acciones hacemos todo lo contrario de lo que nuestra boca dice así es que Saúl usó la prudencia en este momento dice más del reino no le declaró nada se quedó hasta que don Samuel lo declarara rey ahí adelante del público y que no fuera porque su boca lo había dicho utilizó la prudencia y eso debemos de utilizar nosotros muchas veces este no darnos al arte de las cosas buenas que hacemos o de las cosas buenas que nos pasan sino que debemos esperar que nuestras actitudes lo demuestre porque muchas veces hablamos y nuestras actitudes demuestran otra cosa dice el 17 después Samuel dice convocó al pueblo delante de Jehová en mispa o sea pasaron algunos tiguitas dice en mispa y dijo a los hijos de Israel así ha dicho Jehová el Dios de Israel yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias y habéis dicho no si no pon rey sobre nosotros ahora pues dice presentados delante de Jehová por vuestras tribos y por vuestros millares viene a Samuel los convoca y les da un último sermón de que él estaba disgustado porque habían desechado a Dios y le dicen esto es lo que dice Dios dice después Samuel como delante de Jehová en mispa y dijo a los hijos de Israel así ha dicho Jehová el Dios de Israel o sea era Dios el que le estaba diciendo esto Samuel para que se lo dijera a este pueblo yo saqué a este pueblo de Egipto y en Egipto eran esclavos o sea no tenían una vida buena yo lo saqué de allá dice y los liberté de los egipcios dice cuando los egipcios venían detrás de ellos y Dios abrió el mar rojo para que ellos pasaran después pues les dice y los libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron los liberté de todos aquellos que os afligían o sea yo los he cuidado yo los he libertado yo los he guiado dice pero en el 19 dice pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios pidiendo rey lo desecharon aquel que les daba todo ustedes lo desecharon y muchas veces así somos nosotros que menospreciamos la sangre de Cristo por cualquier ofrecimiento que tenemos en la calle en el mundo que duro no para Dios que lo ha dado todo que dio a su hijo y que nosotros le fallemos así dice el que los guardó dice todas vuestras aflicciones y angustias Dios es el que lo ha guardado de todas sus aflicciones y de sus angustias pero ustedes han dicho no sino por rey sobre nosotros y entonces dice como ustedes insistieron en poner rey ok ahora vengan preséntense aquí por las tribus dice y por millares dice el 20 haciendo Samuel que se acercase en todas las tribus de Israel fue tomada la tribu de Benjamín llamó a las 12 tribus y de las 12 tribus dijo oh bueno la de Benjamín es la la escogida y él hizo dice llegar a la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri y de ella fue tomada Saúl hijo de Cis y le buscaron pero no fue hallado ok eligen las tribus escogen la de Benjamín de la de Benjamín escogen la familia de este Matri que era del cual era descendencia Cis y dice y de Cis tomaron a Saúl pero Saúl no fue hallada ellos querían rey miren la demostración a este pueblo o sea que ellos están pidiendo rey quieren un hombre valiente para que vaya a las guerras por ellos y ahorita este con esta demostración esto es lo que ustedes querían esto es lo que van a tener un miedoso dice el 22 preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido ahí aquel varón y respondió Jehová he aquí que él está escondido entre el bagaje a el rey que ustedes quieren el rey que ustedes piden esté escondido no hay guerra no 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 está en peligro su vida pero este rey elegido está escondido entre el bagaje es acabar de el que ustedes quieren pues van a tener dice dice el 23 entonces dice corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba dice era más alto que todo el pueblo van corriendo lo traen y ven al hombre que Dios le había elegido que dicen que en medio parado en medio de todo el pueblo era más alto que todo el pueblo nos había especificado que de los hombros para arriba era más grande que todo Israel me imagino que el verlo el pueblo se dijo wow este rey se que está acordémonos que también era bien parecido era guapo dice el 24 y Samuel dijo a todo el pueblo habéis visto al que ha elegido Jehová que no hay semejante a él en todo el pueblo y entonces el pueblo clamó con alegría diciendo viva el rey y todavía esa muerte los recalca han visto al rey que Dios le ha elegido que entre los hombres no hay otro igual que él y la gente se dejó llevar por eso y ya viéndolo este contentos y empezaron a gritar viva el rey no le conocen su modo no le conocen su carácter no conocen sus cualidades no lo conocen si es honesto si si es valiente pues ya vieron que no es tan valiente pero como lo vieron guapo lo vieron alto lo vieron así a lo mejor un poco fortachón dice que de una vez lo aceptaron y empezaron clamando con alegría estaban felices de este rey que tenía viva el rey Dios les había buscado un rey conforme al corazón de ellos conforme a la mirada de ellos como ellos querían verlo pero lo muchas veces lo que vemos no es lo mejor sino lo que no vemos es lo más importante como decíamos en el capítulo anterior dice el 25 Samuel recitó dice luego al pueblo las leyes del reino y las se escribió en un libro Samuel aprovecha la oportunidad de que está entregando su servicio de que ahora va a pasar la responsabilidad a Saúl y les le dice les recita las leyes para que sepan que es lo que tienen que hacer y que es lo que no tienen que hacer él no desaprovecha la oportunidad para hacerles ver o sea ya tienen rey pero síganse dirigiendo por las leyes de Dios para que les vaya bien y entonces dice el cual guardó delante de Jehová guardó todas estas leyes a con Jehová como testigo que él se las había dado que él se las había leído para que después no dijeran no es que a mí no me dijeron que eso no lo podía hacer dice el 26 y envió Samuel a todo el pueblo dice cada uno a su casa Saúl también se fue a su casa en Gabaah dice y fueron con él hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado de ahí Samuel les lee las leyes les enseña el rey les presenta al rey los ve tan contentos tan felices y entonces les lee las leyes y después les dice ya váyanse cada quien para su casa dejen la fiesta dejen el gozo miren es doloroso cuando alguien abandona a Dios y está celebrando que ha abandonado a Dios aquel que le sirve a Dios le va a dar un dolor en su corazón de ver cómo la gente que se pierde anda supuestamente gozando supuestamente disfrutando cuando ha despreciado a Dios a Samuel no le agradaba así es que dice los mandó a cada quien para su casa y que también Saúl se fue para su casa en Gabaah el nuevo rey que fue otra vez para su casa con sus papás dice después y fue él dice con los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado Dios es grande y misericordioso piden rey una persona ya sola no puede hacer nada así es que Dios transforma el corazón cambia el corazón toca el corazón de un grupo de hombres los cuales iban a andar con Saúl Dios no nos manda solo en la batalla Saúl estaba a emprendiendo un nuevo camino o algo para que el señor lo había dirigido pero Dios no lo manda solo dice que tocó un montón de hombres de guerra para que fueran con Saúl dice el 27 pero algunos perversos dijeron cómo nos ha de salvar este y tuvieron dice en poco y no le trajeron presente más él disimuló y siempre hay un grupo de gente no que nunca va a haber buenas cualidades de nosotros que nunca va a haber nada bueno en nosotros y nos van a querer hacer sentir mal pero nosotros no nos debemos de dejar mover por lo que la gente dice por lo que nuestro alrededor dice tenemos que movernos por lo que Dios dice que somos por lo que Dios nos ha hecho con lo que Dios nos ha transformado en lo que Dios nos ha cambiado esa debe de ser nuestra certeza que si Dios dice que nosotros somos hijos del Dios altísimo somos hijos del Dios altísimo hemos dejado de ser criaturas de Dios y por la sangre de Cristo hemos hecho hemos sido hechos coherederos junto con él o sea ahora somos hijos de Dios pero dice que estos perversos habla de perversos o sea gente que también no tenía escrúpulos no tenía nada que entregar no tenía nada que dar pero esa es la gente que más critica a aquellos que no tienen nada que dar que no no hacen nada esos son los que más critican a aquel que está siendo puesto en un lugar para trabajar en la hora de Dios así es que dice que lo tuvieron a menos y dijeron cómo nos va a salvar este o sea cómo nos va a salvar este si estaba escondido cuando lo llamaron si estaba escondido cuando lo nombraron o sea cómo y dice que le tuvieron a poco pero lo importante es que Saúl dice disimuló no se dejó ocupo ver por las palabras de estos hombres por demás que ahorita Saúl acaba de ser transformado lleno del espíritu de Dios estuvo profetizando vio todas las señales que Dios le dijo en este momento Saúl está fortalecido por Dios no le quebrantan lo que pueda decir un grupito de hombres y así que no nos quebrante lo que el enemigo quiera decir de nosotros los que los opositores quieran decir de nosotros nosotros somos hijos del Dios altísimo y ante los ojos de Dios somos preciados tenemos valor ante los ojos de nuestro Dios todo poderoso así es que hasta aquí llegamos con este capítulo este vamos a orar para despedirnos y los espero en la próxima oremos padre te doy gracias señor por esta palabra que hemos leído hoy gracias señor por tu amor y tu misericordia gracias padre porque a través de esta unción que hiciste es para Saúl un hombre que no tenía conocimientos de ti un hombre que no te buscaba un hombre que no te servía tú lo trajiste señor hasta este puesto y tú lo transformaste y tú has hecho una nueva criatura de él y eso señor da esperanza a todo aquel que está perdido que no es tarde mientras tenga vida que tú los puedes transformar y que tú los puedes cambiar y que tú les puedes dar un nuevo destino a cada uno de ellos señor gracias por estas enseñanzas que recibimos a través de tu palabra señor toca nuestra mente y nuestro corazón padre para vivir conforme a la luz de tu palabra señor pido bendito Dios que tú bendigas esta palabra señor que a todo aquel que llegue a su vida señor sea para transformar vida bendito Dios en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos señor y te damos a ti toda la honra y toda la gloria señor gracias por todas estas señales que le diste a Saúl padre para demostrarle que tú eres el que tienes el control del presente del pasado y del futuro bendito Dios en el nombre poderoso de Jesús te damos a ti toda la honra y toda la gloria mi Dios amado amén y amén bueno muchas gracias Dios les bendiga los espero en la próxima y amén y amén y amén